Oración a San Isidro Labrador Glorioso San Isidro, Santo Llano del Pueblo, Tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, De recogimiento y oración, de trabajo y compasión, De abnegada entrega, servicio y confianza en el Señor. Debuto San Isidro, Santo Patrón mío, Tú que fuiste caritativo y bondadoso con los demás, Mira mis necesidades, nuestros agobios y penas, Y concédanos tu poderosa y milagrosa ayuda. Santo amable y dotado de virtud, Tú que recibiste inmensos dones y gracias de Dios, Que obraste numerosos prodigios y un sinfín de milagros, Haz que mis ruegos lleguen al Señor. San Isidro Labrador, ejemplo de esposo y padre, De trabajador, amigo y buen vecino, Que con tus manos labraste la dura tierra, Sin dejar de orar y servir al Supremo Señor, Que entregabas todo lo que tenías a los menesterosos, A los niños, a los desvalidos y a todo aquel que sufría hambre de pan y alma, Socorrenos en estos momentos duros y difíciles. San Isidro, piadoso, Tú que tuviste profundo amor a la Eucaristía y amorosa devoción a la Virgen María, Intercede por nosotros ante el Dios Creador y pídele nos ayude con su infinita misericordia, Que vuelva sus ojos hacia nosotros y nos alcance las gracias y auxilios que este momento desesperadamente precisamos. Haz tu petición con mucha esperanza de lo que deseas conseguir por mediación de San Isidro Labrador. San Isidro bendito y bienaventurado, Devuélvenos la paz y la tranquilidad, Danos consuelo y solución en estos tristes momentos, Concédenos tu protección ante todo mal y ayúdanos a entregarnos como Tú lo hiciste al servicio de Dios y del prójimo, Con sincera y generosa actitud para que podamos alcanzar el camino de la verdadera vida Y así gozar contigo un día de los bienes eternos. Amén.